El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Los cambios fiscales se focalizarán en el IRPF, que reducirá los tramos de 7 a 5, y en el impuesto sobre sociedades. Así lo adelantaba el ministro de Economía, Luis de Guindos. Es una reforma con la cual vamos a tener tanto un impuesto de sociedades como un IRPF, un impuesto sobre las rentas de personas físicas, más simples, de bases más amplias, con menor presión fiscal para prácticamente todos los tramos, especialmente para las rentas medias y bajas, y que va a forcer el ahorro. Es decir, yo creo que es una reforma fiscal que se enmarca perfectamente en esta senda de reducción del déficit público y en lo que son los incentivos correctos desde el punto de vista del crecimiento futuro. Con esta reforma, el tipo mínimo del IRPF volverá al entorno del 24% y el máximo al 45%, tras haber subido 7 puntos con el gravamen complementario que empezó a aplicarse en 2012. El Ejecutivo no incluirá en su reforma las recomendaciones de la Comisión Europea para que España pueda reducir su déficit público en 30.900 millones hasta 2016. El Ejecutivo confía en que la mejora de la economía española elevará la recaudación. En términos de recaudación neta, se distribuye durante dos años, y dos años en los cuales el déficit público, no olvidemos que en el ejercicio 2014, en este ejercicio, hemos reducido ya el déficit público del 5,8 al 5,5, y que además hemos reducido las necesidades de emisión del Tesoro Público Español en 10.000 millones de euros, es decir, que el esfuerzo de ajuste presupuestario y de consolidación fiscal continúa, y ahí es donde, en este momento, en el cual ya hay recuperación económica en España. El Consejo de Ministros aprobará también el decreto que dará luz verde al nuevo plan PIBE para ayuda a la compra de vehículos y que está dotado con 175 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!